Hola chicos, bienvenidos a una nueva quizás serie para el canal, voy a bajar un poco la música Y es que, bueno, Valheim, un juego bastante popular a día de hoy, un survival nórdico, vikingo, guapísimo Me sorprende porque el juego salió hace muy poquito, ya tiene más de un millón de ventas Y tiene críticas extremadamente positivas en Steam Eso es una locura, me ha llamado un montón la atención, me han dado dos case para probarlo Y digo que posiblemente serie, porque me gustaría hacerla en cooperativo con Shatz, que es mi pareja Me gustaría jugar con ella, no sé si a vosotros os gustaría vernos jugar al Valheim juntos, desarrollar toda la aventura y tal Voy a estar muy bien, ¿de acuerdo? Otra cosa, no sé qué día estaréis viendo este vídeo, si es sábado cuando lo estáis viendo, que es el día que lo subo Quiero comentaros que mañana domingo voy a hacer un especial en Twitch, por San Valentín Quiero hacer un ampliable, un ampliable es que empieza a hacer stream y se va ampliando, ampliando, ampliando las horas ¿Vale? En función de las suscripciones, los bits, donaciones, etc. Y que va a ser una maratón de indies bestial Voy a pasarme por lo menos 5 indies Cuphead, Journey, Little Nightmares 2, quiero jugar al Valheim, en fin, muchas cosas Así que, si queréis veniros, sois todos bienvenidos Posiblemente juegue al Valheim mañana también O subiré un vídeo mañana a este canal, a canal de indies Pensando que voy a estar en directo, pues jugando y eso, mañana en Twitch, ¿vale? Si sale bien, si el directo de maratón de indies mañana domingo sale bien, lo repetiré el próximo domingo Pero aquí en Youtube, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a probarlo, hoy lo voy a probar solito Y si subo un segundo capítulo, lo haré con chat seguramente, ¿vale? Pues si no, pues seguiré solo, no sé, como sea No tengo ni idea Personaje nuevo, let's go ¿Cómo lo vamos a llamar? Gerithor Hombre, tono de piel, un poquito oscurito, ahí Los gráficos, eh, así como cuadriculados, no sé como... Eh, ¿cómo llamarlo? ¿Poli? No, ¿son poli? No, no son del todo poli, ¿no? No sé qué tipo de gráficos son estos Son intencionados, evidentemente No es que el juego tenga una resolución muy baja Son así Eh, coleta, ¿cómo que coleta? Coleta O calvo O el calvo, ¿no? Barba Esto me flipa, eh Barba oscura Oscura total, venga, listo Gerithor Empezar Ah, no, solo, solo, let's go Tengo muchas ganas, llevo toda la semana queriendo jugarlo, ¿vale? Toda la semana queriendo jugar este videojuego He visto gente jugarle, sobre todo a Revenant Y está full viciado el tiempo Full, full viciado Tiene muy buena pinta, ¿vale? Muy, muy buena pinta Mi moneda de la suerte, chavales Mi moneda de la suerte Hace mucho tiempo, Odín, el padre todopoderoso, unió los mundos Derrotó a sus enemigos, los envió al décimo mundo y partió las ramas del árbol del mundo que sostenía la prisión Dejó que estas tierras vagaran sin rumbo, convirtiéndolas así en un lugar del exilio Durante siglos, ese lugar vivió sumido a un letargo inquietante Pero no llegó a morir A medida que pasaban las glaciaciones Nacieron y murieron reinos ante los ojos de los dioses Cuando llegó a oídos de Odín que sus enemigos empezaban a recuperar las fuerzas Dirigió la mirada hacia Midgar y envió a las valquirias para que rastrearan los campos de batalla En busca de los guerreros más abezados Morirían en su mundo, pero renacerían Las valquirias eran las encargadas de llevar las almas de los guerreros muertos en combate Al Valhalla Donde Odín les esperaba y un banquete Supongo que estos somos nosotros Uy, que guapo, ¿no? Es una valquiria, ¿vale? Que chula Bueno, sobra decir que el juego está totalmente inspirado O basado en la mitología nórdica Mi favorita Yo soy un fan de la mitología nórdica como no hay nadie, ¿vale? Aquí tengo un mío, tío Oh, wow, tiene un tatuaje de la mitología nórdica ¿Es fan? No Esperamos, que mi primer tatuaje fue prácticamente con oro en la mitología nórdica Soy un fan de la mitología nórdica De locos Me encanta ¿Dónde me estás llevando, crack? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya se ha empapado Traigo noticias ¿Quién trae noticias? Oh ¿Huyin? ¿Huyin y Munin? Los cuervos de Odín Soy Huyin y me deberé guiarte en tus viajes Los megalitos que te rodean son las piedras de sacrificio Y son la representación de los desterrados Debes acabar con ellos para ascender al Valhalla Huyin y Munin Pensamiento y memoria Ah, un mapa Qué guapo Oh, qué pasa, loco Ah, pero no entiendo, ¿no? Lo que pone Una llave ¿Qué dice? Rama Madera Objeto Túnica Madera ¿Eh? Hacha Martillo Let's go Son piedras mágicas que repartió Odín por estas tierras Y que sirven de indicadores para señalar los lugares en los que están las tierras rituales de los desterrados Si la miras con atención, este te revelará el lugar de invocación de Eiktir Tu primera presa Es una bestia muy poderosa, por lo que tendrás que equiparte en condiciones antes de plantarle cara Si la mira atentamente Ratón, atacar Ah, secundario, un patadón Bloquear Hierrar más espacio, esquivar Ah, vale La mayoría de los objetos han de fabricarse Sin embargo, como acabas de dejar Midgard Aún hace recordar la verdadera forma de muchos de ellos No me cabe duda de que irás recuperando la memoria a medida que recojas cosas Mi hermano pequeño, Munin Me ha dicho que puedes hacer un hacha piedra con madera y piedra ¿Y cómo crafteo? ¿Cuál es el objeto para craftear? O sea, ¿cuál es el botón? Hasta luego Ah, mira Hacha de piedra, garrote, martillo Necesito 5 de madera y 4 de piedra ¿Y cuánto tengo? 1 y 5 Uh, vale Pues hay que coger de eso, ¿no? ¡Ostias! Ahí va Mejora habilidad, salto Ah, venga Recogemos cosas del suelo, ¿no? Tengo barra de energía O sea, de estamina Ok Piedras, piedras ¿Cómo recojo madera, tío? Abedul Demasiado resistente Ah, mira Ganas Eh... ¿Este lo puedo romper? ¿Qué es eso? Greyling Toma ¿Qué es esta cosa, loco? Toma Guau, lo he reventado ¿Qué me ha dado? Material nuevo Resina Ahora puedo hacer antorchas Pero puedo reventar esto Ah, sí que lo puedo reventar He cogido un montón de madera, creo, ¿eh? Puede ser un martillo Con uno en mano Podrás construir salones altísimos Y fortalezas grandiosas Mira mis habilidades Lo que no sé que es cada cosa Bueno, sí sé Pero cuánto aumenta y tal Efectos activos Registro de mensaje Inventario Vicvisires Ah, vale Ok Trofeo no tengo ¿Y esto qué es? Ah, JCJ Pero quiero el hacha, ¿eh? Vale, me falta madera Queda muy poco el patadón, ¿eh? Parece que simplemente como para aturdir Vale, martillo, ¿no? Con uno en mano No, hacha Tuma Eh, un hacha tosca para talar árboles Una mano Peso Calidad Resistencia Nivel de reparación de sesión 1 Tajante Poder de bloqueo Fuerza de esquiva Bonificación de esquiva Retroces de teléfono A ver A ver Es muy grande el árbol este, ¿eh? Igual tardo aquí 20 años ¿Qué pasa? ¿Se ha bugueado? Ah, no, que se ha quedado medio torcido, ¿no? Pero espérate ¿Cuándo se va a romper esto, tío? Eh, eh, que me cae encima Ah, no Lo siento Nivel de habilidad hachas 1 ¿Cómo que hachas 1? ¿Puedo romper esto? Cero ¿Y cómo? Mira, tengo aquí Semias de haya Plántalas para que crezca un haya ¿Cómo lo hago? A ver No me deja, ¿eh? Puedo equiparme en más cosas Eh, mira, frutitas Frambuesas 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 Hostia, hay un montón de ellas Piedra Este es muy fuerte Este es muy grande, ¿eh? Las piedras, ¿cómo las cojo? Me hace falta un pico, ¿no? Eh Traigo noticias ¿Te puedo matar? ¡Ah! ¡Vuelve, vuelve! Ahí está Dichosa en los ojos Has encontrado un aperitivo Cómetele por mejor de la salud Como el vigor Ten en cuenta que pasado un rato Volverás a tener hambre Por lo que lo ideal es tener al menos Un par de comidas Distintas preparadas ¿Está, no? ¡Inmortal! A ver Es un mensajero de los dioses ¿Qué quiero que te diga, tío? Vale Tengo una barrita chiquita Que es la comida Y otra de vida Que pone 26 No puedes comer más frambuesas Porque no te gustan, crack Especialito tú, ¿o qué? Me puede hacer un garrote Pero como pico piedras Bueno, exploro, ¿no? Un poco Bueno, en realidad Me hace falta el martillo, ¿eh? Martillo Fogata Pila de leña Ok Pilas de piedras Vale Parece que tiene Tiene como unos tironcillos De FPS Pero bueno Por ahora bien ¡Ey! ¿Qué cosas es aquí, crack? Podrás dirigir Estadas enormes Y fortificaciones gigantescas Con esta herramienta Antes de nada Construir un banco de trabajo Y así podrás fabricar Más cosas Pero explore un poco, ¿no? Tengo el mapa Eiktir Ese es el primer enemigo, ¿no? Visible para otros jugadores Ojo, ¿eh? Podemos hacer un server comunitario ¿Esto lo puedo romper? Preparación Tengo que hacerme un banco de trabajo, ¿no? ¿Cómo hago eso? Ah, mira Clic derecho Estos son de cocina Banco de trabajo Me hace falta 10 de madera Ah, mira, aquí ¿Lo puedo rotar? Lo puedo rotar Lo puedo rotar Vale, cancela, ¿no? Ya está El banco de trabajo Te pide fabricar A los otros complejos Además de dar acceso A muchísimas más construcciones Que podrás erigir Con el martillo Banco de trabajo Usar ¿Cómo lo cancelo? Borrar Vale La estación de trabajo Necesita un techo ¿Cómo hago eso? Pared de madera Ah, puedo hacerme pared, ¿no? Suelo Pero ¿cuánta madera tengo? Tengo muy poca, ¿no? Ah, y puedo hacerlo como en diagonal También, ¿no? Y si hago algo súper simple En plan Una cosa así cerrada Simplemente para ver si me deja Faltan requisitos Uff Uff Hay que picar más Hay que picar más, ¿eh? ¿Puedo dejarlo pulsado? No, no se puede dejar pulsado Hay que darle todo el rato Clac, 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 clac Así que a medida que picas más Haces más daño ¿Lo veis? Dios Y caen más cosas Y todo Es como que más fácil picar ¿Sabes? Poco a poco Porque aumenta tu habilidad Mira, aquí le pego a los dos a la vez Hostia, es que se me caen encima Ah, ¿no? Escúchame Las físicas son una locura, ¿eh? De locos las físicas Hay un bicho por ahí, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Bueno, si me ha combatido un poco Bueno, vale Es un poquito complicado el sistema de combate, ¿eh? No te va a engañar Vale Pum, patada ¿No? No te vas a sacar Creo que se me está rompiendo el Pero, óyeme Es una locura, ¿eh? Como se rompen los árboles Me parece una locura Súper realista Y se caen los troncos aquí en el suelo y todo, ¿eh? Creo que te puedes morir Si te cae el tronco encima Supongo, ¿no? Vale Ahora rompo este Súper gran el tronco Claro, tengo que partirlo en varias Mira, se acaba la frambuesa abajo ¿Lo veis? ¿Debajo a la izquierda? Parece que solo puedes comer un tipo de alimento cada vez Como que te sacia o algo Se me rompe el mazo, ¿eh? Mira, se ha roto Se ha roto el tronco en dos ¿Cómo lo puedo reparar? Elaborar ¿Cómo lo puedo reparar? Me falta piedra La piedra la encuentro por ahí Hasta que tenga un pico, ¿no? Piedra, por favor Hacha de piedra Pero es que no sé si puedo reparar esto, ¿eh? Es que lo ideal sería poder repararlo y no craftearme otro ¿Dónde está mi base, ¿no? Lo suyo sería poder repararlo, ¿no? Imagino que tengo que repararlo en el banco de trabajo, ¿verdad? Mira, he subido la tala otra vez Y supongo que Cuanto más subo el nivel de tala Más daño le haré al tronco, ¿no? Y antes lo romperé y lo farmearé ¿Qué quieres, bobo? ¡Pum! 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 Ya, bombito te ha marcado, ¿no? Si te bloqueo, ¿qué pasa? A ver Estoy bloqueando, ¿eh? Vengame ¡Bloqueado! ¡Pum! Destruido en segundos ¿Dónde estaba la...? Uh, hay un tronco todavía ahí Mira, puedes subir salto también Mira, ahí, ahí está Voy a recuperar un poco, crack Estás acotado Así que a veces quito cuatro, a veces quito siete A veces quito once No entiendo del todo la aleatoriedad Del talar Ok Ok A ver, yo aquí supongo Necesita un techo ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿A qué botón le he dado para volver a construir así rápido? ¿Y esta pared puedo montarla una encima de otra? ¿No? ¿Cuánta madera tengo? Tengo un montón de madera Vale, entonces aquí puedo ahora poner ¡Mierda! ¿Cómo lo... Eh, ¿cómo la borro? Ah, vale Escúchame, no veo nada, eh Nooo, ¿qué he hecho? Me estoy adaptando a los mandos, chicos Vamos Vale, ahora me tengo que construir una puerta Eh, menú Puerta Que acaba de pasar Ahora Pero me hace falta un puto techo, ¿no? Pero es muy bajito esto Esto es muy bajo ¿Cómo he construido un techo? Pared de madera Ah, pero esto es inclinado, ¿no? ¡Eh! El colega El colega El que te cuento Cuando la temperatura descienda Al caer a la noche O si te empapas Empezarás a sufrir por el frío Y se reducirá tu regeneración de vigor Lo mejor que puedes hacer Es cobijarte junto al fuego Vale Entonces saco otra vez esto Tejado Esquina del tejado Pared Viga Empalizada Puerta doble Ah, me podía haber hecho una puerta doble, tío Tejado de paja Esquina Esquina Pila, pila de piedra Fogata Reparación Reparación, ¿qué? Uno ¿Uno qué? Espérate, estoy un poquito en pesca todavía, ¿eh, chicos? ¿Cómo he construido el tejado? Esquina ¿Esta esquina cómo se pone? Ah, así ¡Uh! Así, ¿no? Así, ¿no, chicos? No me deja Esta como la puse, tío Esta la puse perfecta, ¿no? No entiendo cómo la pongo Vale, perfecto Perfecto Pero esta porque no me deja Ah, sí me deja Perfecto Y ahora ¿Y ahora cómo construyo Esquina del tejado de paja 45 grados? Esta es al revés ¿What? Tejado de paja Activar estructura A ver Es que no entiendo Cómo construir el tejado, tío Chicos, no entiendo Cómo construir el tejado Tejado de paja No entiendo No entiendo Cómo construir el tejado, tío ¿Ah, sí? Pero está mal puesto, ¿no? Lo que no veo No veo de una puta mierda, ¿eh? ¿Esto qué era, por cierto? ¿Esto qué es? Ah, la túnica Que me la he equipado Espérate Esto está mal puesto, ¿eh? Esto está mal puesto Esto está mal puesto, ¿eh? ¡Pum! Fuera Pero entonces ¿Cómo pongo La esquina? Me cago en la puta Pero dejadme vivir Bécil ¡Vaya combo! Eso ha sido un crítico, ¿no? ¿Coño? Vale Vale, ¿cómo pongo yo la puta esquina? Es que no entiendo, tío ¿Qué es esto? Ah, es la rama Ahí, ¿no? Ahí está perfecto ¿Igual que este? Este no ¿O sí? No, este no A ver Ahí está perfecto, ¿no? Ahí está perfecto Vale Vale Y ahora El tejado Vamos a ver ¿Era este el tejado? Era este Tejado de paja Ah, este es de 26 grados Ah, coño Este es de 45 Y este es de 45 Vale, es este Coño, Heria No es tan difícil Pero no me deja conectarlo, tío Ahora sí Y ahora aquí Aquí también ¡Buff! Vale, aquí ¿Me deja conectarlo aquí? Pero es que tienes que interesarlo tú ¿Por qué no se interesa solo? El sistema de construcción Me da una pequeña embolia La construcción Me da una pequeña embolia, tío No te voy a engañar ¿Y ahora esto cómo lo completo? ¿Es este? No Este es de 26 Vale Esto no es, ¿no? Chicos ¿Es este? ¿Es este? No ¿Cómo se completa el techo? Tiene que ser este ¿Así? ¿Es así? Pero se queda abierto ahí Mira, ya puedo usar esto, ¿no? Yo creo que esto está mal puesto, ¿eh? Yo creo que ese techo está mal puesto No me jodas Porque se queda como una rendija ahí ¿Ves? ¿Cuánta madera tengo? Vale Pues... Da igual Es que esto está mal puesto, tío No me jodas Tiene que estar mal puesto por fojones No lo entiendo, tío Así ¿Qué raro, tío? ¿Qué raro, tío? No entiendo El techo El techo full poncho Mira el techo, loco Mira el techo Parece un puzzle de valetio Es que no entiendo Te juro que no sé Cómo va a hacer el techo, ¿eh? No entiendo Vale, pero mira Upgrade Puedo mejorar el matcha de té No sé cuánto Mejorar ¿Esto qué es? Nivel de estación necesario Craftear Saeta, hacha de piedra Garrote, martillo Azada Para cultivos, ¿no? Hacha de piedra Elaborar Upgrade ¿Y cómo coño he reparado esto? ¿Ha reparado? ¿Ha reparado un martillo? Ah, what the fuck ¿Ha reparado? ¿Y qué me ha cobrado para repararlo? Nada Me lo ha reparado gratis Porque tengo dos Por la cara Oye, cuánto dura la noche Ha cubierto, frío Mira, estoy ha cubierto aquí ¿Y cuánto...? Día dos El techo me está dando una embolia, ¿eh? El techo me está dando una embolia Cerebral Ah, de fuera De fuera no se ve tan mal, ¿eh? Escúchame Desde fuera no se ve tan mal, ¿eh? Me está dando una puta embolia El cerebro La energía se me consume Súper rápido Y me tarda un montón En regenerarse El tocón Lo puedes quitar también, ¿no? Mañana, ¿no? Madera por dos O sea, lo que me ha costado quitarlo Para que me diera madera por dos Nada más ¿No? ¿Madera? Madera y resina ¡Puérdame los huevos! Imbécil Aprende a jugar ¿Este tronco aquí? Aquí en medio Voy a explorar ahora, ¿eh? Lo creo Creo, si no me equivoco De que estoy rompiendo los Los troncos estos Más rápido, ¿verdad? Estoy haciendo un bicho, ¿eh? Vale Eres muy feo, ¿eh? ¿Qué coño sois? Grey Link Escucha, buscamos al boss A ver cómo es Diente de león Uh, piedras, 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 piedras Coge, 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 coge Madera Madera Creo que si le haces un combo Le quitas más vida, ¿eh? Voy a guardarla Ahí va ¿Y esto? ¿Y esto? Una cabañita Podría haberme quedado esta cabaña Mira Mayo izquierda Activar junturas Opciones Eso no lo entiendo, tío Faltan requisitos Lo de activar junturas Eh... No lo entiendo, tío O sea ¿No debería haber la forma automática De construir? ¿Por qué no puedo abrir la puerta? No debería haber la forma automática De construir Precisamente para evitar eso De que te vuelves... Yo me... Me he vuelto loco, ¿eh? Construyendo el tejado Bueno, la casa, en general Eh... Por aquí está el boss, ¿eh? Supuestamente Por aquí supuestamente Hay un boss O sea, me tocó el martillo Bueno Has encontrado el lugar de invocación De uno de los desterrados Aparecerá si haces la ofrenda Correcta en el altar Pero has de tener muchísimo cuidado Pues no son presas fáciles Hazte con un arma poderosa Ponte tu mejor armadura Y llénate bien el estómago Antes de enfrentarte A uno de ellos Cállate como Da casa A su raza ¡Ah! Tengo que matar Servatillos Tengo que matar Servatillos, ¿no? Pero para eso Me imagino que me hace falta Un arco No voy a poder Casarlos con un martillo O un venado ¿Sabes? Con lo que corren, ¿eh? ¿Ves? Les escucho Les escucho, pero ¿Cuán grande será el mundo, tío? ¡Oh! Momento Vale, ¿qué más puedo construir? Hacha, garrote Martillo, antorcha No puedo No puedo hacer nada más ¿Cuál es mi siguiente paso Ahora, chicos? Es que estoy reuniendo Un montón de materiales Pero vamos Voy para mi casa A mi estación de trabajo Creo que los escucho Pero no sé dónde ¿Dónde estaba mi casa, tío? Tenía que haberla marcado, ¿no? Estoy retrasado Tiene que haberla marcado Míralo El servatillo Pues te mato a ti Pendejo Escúchame, el juego tiene pintasa, ¿eh? Lo que pasa con los juegos De este estilo Es que al principio No tienes ni puta idea De cómo hacer las cosas Pero eso también es lo bonito, ¿eh? Irlo descubriendo poco a poco Bueno, por ejemplo, ahora ¿Mi casa dónde coño estaba? He perdido mi casa Está por aquí Yo recuerdo que está por aquí mi casa, ¿eh? Tío, mi casa estaba por aquí Si la construí en una especie de solar, así Tío, he perdido mi casa Hostia Qué desastre, tío Ah, quizá Se puede entrar aquí ¿Y esto? Una madera ahí por la cara Entonces, upgrade ¿Cómo puedo mejorar las cosas? ¿Cómo puedo mejorar el banco de trabajo? Repara el objeto Garrote, martillo, asada, antorcha Vale, así Pero ¿cómo mejoro El banco de trabajo? Es que eso es lo que no entiendo ¿Cómo mejoro el banco de trabajo? Hacha de piedra Un grade Craft A ver Pila de leña Fogata Aquí, ¿no? Ahora aquí Aquí en todo el centro Tío Descansando Usar madera Usar objeto Añades madera Combustible ¿Para qué? ¿Para cocinar? ¿Una frambuesa o qué? Puedo hacer pilas Me cuesta 50 ¿Cómo? Con energía Descansando Comodidad 3 Fuego cubierto Estación de cocina Una estación de cocina Tienes que encender un fuego bajo la cocina Ah, su puta madre Que la he puesto mal, ¿no? Así, ¿no? No tienes nada que se pueda cocinar Ah, igual tiene que haber puesto un suelo, ¿no? Tengo que haber puesto un puto suelo Dios Bueno, un poco tarde ya Empalizada, cerca Esto no es Decoración Cama Bueno, pues es una puta cama, ¿no? Aquí ¡Ojo! Una cabezadita para los descansados Duerme a pierna suelta en la cama Y te despertarás con las energías recargadas por completo También puedes colocar cofres en casa para guardar objetos Y de paso mejorar tu morada Mejorar tu morada Nunca estaré más tener equipo de repuesto por si te ocurre Vale, 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 vale A ver O sea, ¿será que puedo mejorar con...? A ver, cofre Antorcha de madera de pie Un cofrecito Aquí puedo guardar cosas, ¿no? Vale Pero sigo Sigo ignorando Cómo se puede mejorar esto, tío La Q Ah, vale La Q Antorcha de pie Una aquí ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué te parece? ¿Qué os parece mi casita? Eso sí, no tiene suelo ¿Cómo cancelo...? Espérate Es que lo que no sé es cómo Cancelaré el uso de las cosas Vale, banco de trabajo Uno Nivel de asociación de trabajo Sube al construir mejoras Sube al construir mejoras ¿Qué son mejoras? Llevar terreno No sé cuál Construir mejoras ¿Cómo puedo ver el nivel, tío? El nivel del banco ¿Cómo lo puedo ver? ¿Sabes qué? Me gustaría saber ¿Qué necesito para mejorarlo? Eso es lo que me gustaría saber ¿Qué necesito? A ver, construir mejoras A ver cómo es dormir Punto de reaparición No puedo dormir Vale, pues yo lo dejo por aquí, chicos Bastante guapo, ¿eh? Coño Ven aquí ¿Se pueden fijar los enemigos? Tenía guapo poder fijarlos Eh, mira, puedo sentarme Hasta luego, ¿eh? Bye Bueno, yo lo que haré Seguramente Si hago un segundo episodio Puede que voy a reiniciarlo, ¿vale? Y hacerme una casita con suelo ¿Qué es esto? Usar resina consumible Ah, loco Se está apagando Ah, vale Dadme consejitos, ¿vale? Y espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Gracias!